Más información www.mesmerism.com ¿Quieres? ¿Quieres? A los cursos bienes de dibujo y la tarde. Claro, me etiquetan así. Ah. ¿Vuelve con ti? Bajando un poquito del borde su borde. No, yo creo que aquí es la costura. Una limón de la mitad de... ...de aquí, de... ...de... La costura del... ...es aquí, en el corte de la pared. ¡Esto! ...esto suelo de vas a mami. Está tan bonito eso... ...no hay más que hacerle. ...cuna de las que esta. ¿Qué es eso? Ah, está tan bonito... ...eso que hay como... ...pocinamos hacerle... ...aquí, ¿no? ...acos grandes. ¿Y cómo han estado los argentinos? Ahí están las niñas Hola, ¿cómo estás? Aquí está el maestro ¿Cómo anda todo? Gracias 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 No, 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 no. Bueno, vicepresidenta de la exposición va a dar una palabra. Artista, público en general, en primer lugar quiero darles la bienvenida en nombre del gremio, y al mismo tiempo agradecerles la presencia en un día tan importante como este, en que se ha estudiado el Día Nacional de las Artes Visuales. La PESC siempre ha apoyado los principios que estén por defensa de la cultura, del arte en general, orientado todos en un sentido solidario, hacia conseguir una sociedad más justa y democrática. Nosotros como gremio nos sumamos a la convocatoria de las diversas instancias que hizo el Consejo Nacional de la Cultura hace un tiempo para invitar a trabajar en conjunto para lograr este homenaje y que ha terminado con este momento hermoso de dejar como Día de las Artes Nacionales, las Artes Visuales, el 13 de mayo. Como digo, nosotros sumándonos en ese contexto, hemos presentado aquí dos artistas de gran trayectoria, como son Gracia Barrio y don Carlos Lepe, quienes han hecho una intervención del espacio para, por supuesto, enriquecerlo y aportar a que haya más espacio en el que pueda acceder todo el público y, por supuesto, promover las Artes, que hace mucha falta todavía, ¿no es cierto? Y, bueno, ¿qué más decir? Gracias y podemos derecharnos. ¿El ministro te va a hacer unas palabras? Solamente reiterarles como la sensación de complicidad que yo tengo con la pecha en lo que se está haciendo por medio de la presencia permanente de José en todo el trabajo que se realiza en el directorio del Consejo de la Cultura, que es mucho y que, bueno, acaba de salir este documento de políticas culturales en que participó tanta gente que yo creo que marca un horizonte de trabajo al 2010, en la cual se le plantean metas súper exigentes al país respecto a la cultura. O sea, por de pronto duplicar los recursos de cultura, pero no solo duplicar por duplicar, sino que se plantean metas bien precisas en las cuales varias de ellas tienen relación con las artes visuales muy directamente y el resto con la cultura muy fuerte. Y eso es producto de un trabajo. Y entonces yo tengo la sensación con esta organización de que hemos tenido la posibilidad de trabajar también en lo que fue, bueno, cosas como el Winnipeg, ideas que han venido desde la pecha y que han podido ser recogidas por el Consejo y apoyadas, ideas que han venido más desde el Consejo y que han sido también apoyadas desde la pecha en unidad. Y eso me alegra mucho, creo que es muy importante. Y en relación a este día, bueno, lo que nosotros estamos llamando a regiones de repente tenemos esta sensación tan santiaguina y que porque llueve aquí las cosas, ¿qué pasa en el resto del país? ¿No es cierto? Hasta aquí por suerte vemos que se está haciendo el programa de trabajo, estará habiendo inauguraciones de las distintas actividades en todo Chile, algunas de ellas muy interesantes. En Antofagasta, por ejemplo, artistas visuales también intervinieron galerías comerciales y de ahí pusieron sus trabajos. Y bueno, no voy a hacer toda la lista de cosas, pero en el fondo hay una riqueza en lo que está ocurriendo que yo creo que es bien importante. Y como todo, aquí estamos yo creo haciendo historia en el sentido de instituciones nuevas. Cuando miremos quizás en unos años más este día de las artes visuales para hacer algo que ya va a estar siendo esperado, la gente dice, bueno, ¿cuándo el día de las artes visuales? Pero ahora estamos empezando y es muy bonito que yo creo que ustedes hayan optado por esta decisión, ¿no es cierto? Dentro del día hacer una intervención especial de la sede, creo que es una cosa más interesante que va a quedar, que va a estar bien un testimonio. Pero además les quiero contar eso, que nosotros el lunes vamos a tener una evaluación al detalle, qué es lo que pasó, se las vamos a compartir obviamente con ustedes y con todas las universidades y organizaciones que participaron. Y yo creo que son maneras de dignificar estas disciplinas. Y creo que eso es importante que lo hagamos. Porque para nosotros es como evidente, y a veces somos también bien críticos en lo que se hace y con razón, pero tenemos que acordarnos que no toda la gente está de acuerdo con que, por ejemplo, se inviertan recursos públicos en las artes. Y hace poco, la semana pasada, un columnista muy reconocido en la plaza, yo lo leí y decía, bueno, quizás, decía, era una alocución que hacía respecto a necesidad de más recursos para la educación, decía, bueno, los fondales, pues si es el plata votado, que se acabe esa cosa. ¿Hasta cuándo el Estado le ha hablado de estas cosas inútiles? Entonces, hay esas percepciones. Yo creo que nosotros tenemos que compartirlas, dignificando lo que son las disciplinas, mostrando el valor que tienen, potenciándolas. Creo que eso nos da mucha fuerza. Yo dije que iba a hablar bien cortito, igual pico de palabra, igual uno se entusiasma viéndolos a ustedes en esta lluvia de hoy día. Así que, que sigamos trabajando en esto y que el día de las artes visuales dos sea mucho más que el uno todavía. Es el desafío que tenemos. Gracias. Gracias, gracias. Ministro hacía referencia efectivamente al documento de cultura. En la Peche hemos hecho esta pintura local, no solamente porque es local de la Peche, valga recordarlo, claro. No solamente porque es local de la Peche, no solamente porque no podemos reír un poco de la tradición del color local, los chistes que hacemos nosotros sobre la tradición pictórica chilena y cosas así, sino también es como el hecho de hacer esta intervención a través de estas obras aquí presentes. En el fondo es como plantear el documento formal de la pintura, de las artes visuales, pero como que la pintura se expone, se presenta y a través de Gracia Barrio y Carlos Lepe instala su propio documento. Entonces, así como aparece un documento oficial, digamos, de Estado, con esas proyecciones, aquí aparece en lo local de una asociación de artistas un documento que es el documento propio de los materiales formales que emplean los artistas. Y creo que nos pareció súper ajustado participar así en la propia sede, que es una sede gremial, pero por otro lado, muy importante, es un gremio que tiene unas opciones formales específicas y los modos que, como los artistas participan en las distintas instancias de construcción de la institucionalidad cultural, se basa en las opciones formales que cada uno tiene respecto de sus propias obras. Ahora, yo así puedo decir que hay cosas que nos atraviesan como muy simbólicamente y afectivamente como drapeado las camisas, sobre lo cual siempre hemos discutido, más que una camisa es siempre un problema de pintura. Con Carlos Lepe, más que objetos, son modos de comportamiento, de comparecencia de la materia. Bueno, esos son problemas formales y es del diagrama de los problemas formales que desde ahí nos paramos. Y eso es lo que queríamos manifestar y acentuar hoy día. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.